Luego que la comparsa coronadora del carnaval cruceño 2016, los bichones con sus nuevos representantes pidieron disculpas a Valeria Saucedo por su destitución. Le preguntamos a la reina si aceptó la disculpa pública de los comparseros. Como estuve diciendo a todos los medios y para responderle a todos los medios aquí presentes para obviar la pregunta, voy a hacer una conferencia de prensa invitándolos a todos ustedes, como siempre saben son bienvenidos en mi casa, los voy a esperar, les voy a hacer la invitación oficial a todos los medios para que puedan asistir y yo así les pueda dar de conocer las respuestas. Luego de valer la pregunta, minutos después en el contacto con el programa No Mentirás, la presentadora Jimena Telo le preguntó, ¿qué le pareció la disculpa? Ella respondió. Bueno, te piden disculpas, han echado a los que destituyeron. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que aparte, ¿no? Que las disculpas se tienen que hacer personal cuando es realmente de corazón. No estoy diciendo que es una mala disculpa pública, porque también hicieron esta destitución hacia mi persona públicamente, entonces las disculpas también tienen que hacerse públicamente, pero también hacerlas llegar a mi persona.